¿Qué tal chicos? Bienvenidos a un nuevo video, soy Stein González y pues ya que estamos aquí entre tú y tú pues quería decir que ya me voy a mudar de casa, voy a tener más claridad, más definición o como ustedes lo quieran tomar pero ya me voy a mudar de casa, ya voy a tener mejor iluminación y pues ojalá y pues ya los videos van a ser diferentes, ya van a ser un poquito más digamos así, elegantes y pues desde el viernes voy a comenzar a subir videos seguidos, bueno en mi horario común que es lunes, miércoles y viernes y ahí vuelve a pasar el retroceso así que solo recuerden que subiré videos seguidos así que no se desuscriban somos una familia y esa familia va a crecer, así que recuerda suscríbete, dale me gusta y comparte uno de mis videos no te cuesta nada si compartes uno de mis videos te estaré saludando en uno super especial que voy a hacer pues ya que voy a hacer una especial de 100 o si llegamos a los 150 suscriptores a finales de este mes hago una especial para que vean que yo esto si lo estoy tomando muy en serio y pues porque ustedes son una familia para mi van a decir unas personas si tienen un canal pequeño pero estos canales pequeños se pueden convertir en una familia grande así que recuerden compártelo en videos dale me gusta y suscríbete y estaremos en pendiente chao 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 Gracias.